Me estoy quemando por tomar Y llegar tarde a pronto de madrugada Con mi guitarra de cantar Que tú regreses por piedad Extraña mi alma Y si no quieres regresar Voy a ponerme dos o tres días de parranda Para que sepas que por ella sufre mi alma Y así borracho mi vida se acabará Y bien frío Estoy quemando por tomar Estoy quemando por tomar Y llegar tarde a pronto de madrugada Con mi guitarra de cantar Que tú regreses por piedad Extraña mi alma Y si no quieres regresar Voy a ponerme dos o tres días de parranda Para que sepas que por ella sufre mi alma Y así borracho mi vida se acabará Pero si aceptas regresar Yo te prometo que dejaré la tomada Voy a entregarte el corazón en cuerpo y alma Pero por lo pronto Me estoy quemando por tomar Me estoy quemando por tomar Mi amigo el borracho Mi amigo el diablo Mi amigo el borracho Se llama así Esta canción es muy buenísima Y muy famosa en todo México También Esta canción buenísima Buenísima Y dice Un, dos, tres Mi amigo, espero mucho, muy borracho Y darle de tomar es un delito Por eso le despido cantinero Las otras me las traes a mi solito Mi amigo, cuando toma ya no aguanta Aparte que después se pone necio Por eso de una vez le trae la cuenta Y agrégame otra al diez al mismo precio No vas lo que te encargo cantinero No dejes en la puerta de salida Y no te me retires de la mesa Y a mi me sirves todas las cantidades Porque mi amigo, espero mucho, muy borracho Y a veces hasta el nombre se le olvida Mi amigo, espero mucho, muy borracho Y darle de tomar es un delito Por eso yo te pido cantinero Las otras me las traes a mi solito Mi amigo, cuando toma ya no aguanta Aparte que después se pone necio Por eso de una vez le traes a mi solito Por eso de una vez le traes la cuenta Y agrégame otra al diez al mismo precio No más lo que te encargo cantinero No dejes en la puerta de salida Y no te me retires de la mesa A mi me sirves todas las cantidades Porque mi amigo, espero mucho, muy borracho Y a veces hasta el nombre se le olvida A ver, William, ¿cuántas veces le ha pasado a usted Que se le olvida la cuenta cuando ya está un poco? ¿Cuándo se tiene que pagar o qué? Sí, pues claro No, yo no tomo bebidas Yo no tomo boladas No tomo bebidas en prío Vamos a traducirlo así ¿Cuándo? Ah, ya quedó el video ya Ya quedó el video ya A ver, lo vamos a traducir así A ver, cuando se come varias pupusas Ah, pues no, pues allí sí Allí sí qué, pues Allí sí qué, ¿qué me estás preguntando? No, esto yo le dije que iba a traducir La cuestión porque le dije que si se le olvida Cuántas En vez de cervezas pongan las pupusas En pupusas, pupusas De la pregunta Cuántas veces, a veces cuando ya está con hambre Y se atraviesa unas diez Y usted le dice a la dueña de la pupusería Le pago diez No, señor, usted se comió quince Porque hasta las cuentas Le olvido Porque en dos salas la agarraba Como a veces que el niño yo lo llevaba con hambre Dice que así lo pasó aquel día, ¿se acuerda? Mire, yo le voy a decir Hemos llegado partidos Mire, yo le voy a decir Yo agarraba así los rollos Hace poquito Hace un par de días Por Dios, hermanito, dijo don tío Nos hemos dado una hartada, el chero Gracias, ¿cómo se llamaba? Dijimos Se llama, yo no me he llamado Se llama, porque todavía está vivo Se llama... ¿Alexander? Alexander Alexander Alexander, saludos Y arriba, el chero Al atado Al atado Al atado Al atado Miró la primera vez que como, el chero Así de... Yo nunca no me había comido No, yo tampoco Ella, el que sí comió, José Ah, sí, todos los compañeros José y el chulo aquí También este carnal El cuerpo ya llenaba los platos Y le hacía así Miren, en una bandeja nos llevaron Salchichas, carnes rojas Hay de todo Carne de carne a veces Carnes blancas Poyos Azules Híjole, un montón de carne ahí, va Pollo, vaca, atún Este, ¿cómo se llama, hombre? Este... Camarones Alisandre No, hombre Llevamos camarones partidos ahí Sí, sí Yo porque el amigo que estaba allí Y los que íbamos partidos Eramos nosotros Y el hambre Y por la mitad, chero Sí No, hombre Dios bonito Que yo hasta el momento Perdí la cuenta Como dice la canción Mire, yo me al atado Al menos unas 10 tortillas Pero mire, no se enfermaron No, yo no No sintieron nada Más energético Más hambre Me dio ya como una hora, chero Sí, mire Quiere llevarnos otra vez Ese amigo A comer allá Yo soñando que estaba comiendo Mire esa gran plata Y que fue una gran plata de frijoles Era con pedazo de rámano Cómo es la vida Uno por día Se da una buena comida Y hay días que no hay Comer frijoles Y tener suerte Y si no Un tomate asado Y una pacaya Ahí con sal No, pero todavía Eso es comida Hay a veces Que tal vez frijoles Y pues ya no hay nada Un tomate con rámano Ahí es algo Incipio aquello Pero No hay Pero Si tú te volas Le machete Va a tomar Y el único que come bien Es este loco Sí, ese sí Miralo como está Son los cachetes Qué bien Está rico Para todos los músicos Para todos los artistas Para todos los músicos Del campo Saludos para Tertín Verano Nos saludaron Sí Nos saludaron Nos saludaron Nos saludaron Saludos para Tertín Lalo Desde Guerrero Saludos Besajos Lentrilo Saludos 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 Aparte por allí Y de todo lo bueno Que viene Hasta Público Hay público En la calle También Saludos 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 No Bien ¿Pastel? Hasta association ate Esto se va a dar Bien Motivo Saludos ¡Gracias- lingappos Saludos Saludos Saludos